En el cumplimiento de sus planes lúdicos y académicos, el Colegio Seminario San Pedro Claver realizó con sus alumnos y familia claveriana la inauguración de sus Juegos Interclases. Una tarde llena de creatividad de los alumnos en sus presentaciones y la alegría de los padres de familia que disfrutaron cada una de las muestras. En esta jornada participaron alumnos de preescolar, primaria y bachillerato, destacándose el grado 12 como el mejor en su presentación por el trabajo en equipo realizado. El fin de semana la familia claveriana también lo disfrutó con el tradicional bazar. Los profesores, como siempre comprometidos con los platos en diferentes presentaciones, que deleitaron a los padres, estudiantes y asistentes invitados a este tradicional momento para el Seminario San Pedro Claver. Espacios importantes que se viven en familia desde esta institución, que demuestra el compromiso al fortalecer lazos en la lúdica y la academia con sus alumnos y sus familias. Próximamente se realizará el bingo claveriano, momento para el cual ya todo está dispuesto para otro gran momento en el Colegio Seminario San Pedro Claver.